...de un chileno después de lo que acaba de hacer Pinto, su compatriota. Así es, aquí inicia en las manos libres, con un doble múltiple extraordinario aquí, la primera serie acrobática de Sepúlveda González, perfectamente a Viena, haciendo ahí, ligando sus ejercicios, esto es muy importante, además de gran dificultad, hay que ligar esos ejercicios, tener una buena composición, perfectamente ahí haciendo un ejercicio de flexibilidad, parado de manos, sus piernas perfectamente bien extendidas, con puntas en los pies, todo esto lo califican los jueces, así es que es de suma importancia tener la precisión. Hay un múltiple a caer a rodada, difícil de controlar, pero lo logra aquí el chileno. Aquí lo hace, lo vuelve a repetir, pero de manera extendida, lo cual es mucho más difícil, aumenta la dificultad, ahí escuchamos cómo toca la campana el árbitro, el juez árbitro, marcándole que le quedan 10 segundos para terminar su ejecución. Justo a tiempo, justo a tiempo, y lo sabe el chileno, una destacada participación, nos da muchísimo gusto ver el avance que ha tenido Chile en la gimnasia artística, y bueno, Sepúlveda González no se queda atrás, Jorge. No, para nada, es un gran gimnasta, estuvo en nuestro país, en ese complejo panamericano, allá en Guadalajara, a sede de los próximos Juegos en el 2011, y lo vimos con mucha capacidad, con muchas ganas de comerse al mundo, este González, un hombre que en su evolución, la cual acabamos de observar, creo que cubrió con todos los elementos que ya estaremos describiendo a lo largo de esta competencia, en esta gran final, pero él se sabe que tiene un buen resultado en esta, que es histórica también, la participación de este chileno, esa nación mete a dos atletas dentro de los primeros ocho mejores del mundo. Así es, sin duda alguna, una final extraordinaria, la que estamos teniendo en el Porsche Arena desde Stuttgart, Alemania. Bueno, aquí no, yo no puedo traducirles lo que están diciendo, pero están enfocando mucho a este competidor alemán, a Tomás Taranú, esperemos que no sea algo grave, que no pueda, o sea, la mejor deja de competir, esperemos que no. Por lo pronto, Tomás González Sepúlveda, Enrique Tomás González Sepúlveda, una puntuación muy grande.